A ver si se manda pa' dentro Hey, hello my brother Perdón bro, lenta pero segura Hola yo soy Naze Y bienvenidos de nuevo al canal Amigo, te lo voy a hacer corta, ya se que todas las intros De los youtubers son suscribite, dale like Ya se, si esta es una de esas intros Así que mira, te voy a mostrar, estamos a 19.667 Suscriptores ahora Si te queres suscribir, te suscribí, si no, no pasa nada Tranquilo, como vieron al principio, hoy vamos a hacer una Casa trampa y la gente va a quedar encerrada Así que bueno, si quieren que volvamos a usar Esta casa trampa, revienden ahí el botón de likes Y bueno, vamos ahí a comenzar El wipe. Amigos, como están viendo en el título Hoy vamos a hacer una casa trampa No va a ser una casa trampa cualquiera Va a ser una casa trampa automática, 100% real No fake. Bueno amigos, lo principal De siempre, hacer herramientas Nos hacemos un arco, objetivo de ahora Hacer una casa En algún lugar bastante gold Uh, mirá una papa, que se lo está cazando Voy a formear este árbol Si me hago una lanza y Intentamos cazarlo Ahí me vio Vení, vení, seguíme, bro 2000 de madera tenía este tipo encima Y una llave Y una llave tenía y todo ¿Dónde será su casa, gente? No, 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 no Me vio, ¿no? Me vio Me vio, gente No, está re... Esta casa tendrá armario Por favor que no tenga armario Pero pues pongo puerta No, mierda No tiene Me tengo que esconder acá, boludo Quiero sobrevivir, boludo Disparo acá afuera O sea, parece mi barrio Jugado, amigo Corre, perra, corre Tal cual Yo lo único que me voy a concentrar Ahora es en correr, boludo Estoy viendo si el peso de mierda Nos saca una lanza o algo Otro más Ah, fuck me I'll give you the information, idiot Bro Amigo, no puede haber tanta gente Si, amigo Tengo mi casa, boludo La concha Lo que fue hacerme una casa acá No puede ser Igual me pueden entrar todavía Ah, eso Una cosa nueva que metieron Es cuando construís Vieron que sale como una animación Tipo Fortnite ¿Cómo? ¿Qué es eso este? Mira, acá hay balas ¿Y dónde está la pipe? O la agarró el otro Acá está, mirá Tenemos escopeta, gente Tenemos escopeta Se ve buena, ¿eh? Se ve bastante buena La nueva forma de construir Que se construye O sea, el sonidito y eso A mí me gusta, la verdad Esta va a ser la casa trampa Que vamos a hacer hoy Ahí está Y gracias a todo Este mecanismo que está acá Que está diseñado, resarpado Esta puerta Cuando un tieso entre por acá Todo este mecanismo Va a hacer que la puerta se cierre Y este es un detector de calvo O sea, que cuando Haya alguien dentro Dibujo de un arquitecto Diferencia horaria Ah, me cagué todo Esta no es mi casa ¿Y qué hago acá yo, hermano? ¿Y dónde está mi casa? El objetivo sería Prender la pipe, ¿no? La verdad Guardamos esto Le iba a tirar Pero va a empezar a Moverse ahí, random Por tieso Por mirón Es mil y algo Ah, fuck A ver, tieso A ver si salís Ay, escuché otro La madre Hay demasiada gente Encima tengo la yoca Sin balas, boludo Qué bendición, hermano Por eso hay que saber Dónde encontrar cajas, amigo Hay que saber Buscarnos Corre, Joan No, pa' casa, Joan No, Joan No, Joan, no te vas Se fue, Joan Se fue a la verga Por suerte Soy buenísimo peleando Me llaman el Rambo De las El Rambo De las espadas El Michón De The Walking Dead Muertos Muertos Está con Tommy El de la escopeta Está muerto Mira, machetito y todo Gente Machetito y todo Tenemos DB, amigos Qué rico esto 500 de scrap Por favor 500 de scrap Mi mago La casa trampa Hermano No pido mucho Pena Los que Una de esas Te sacas algo Por ejemplo 550 de metal No se mare Cinco balas Mira La silla Ey, me roleate Mira, mira Mira lo que es esto Pa' Almohadoncito Silla de madera De roble Sí Amigo Algo así Pa' que vaya Vamos Volví a la casa Qué bendición Lo compré mal Lo maté, ¿no? Lo tuve que haber abierto al medio Le pegué acá al lado Mirá DB encima tenía Perfecto Tenemos DB, gente Por eso no andar con antorcha de noche en Rust Lección número uno No utilizar antorchas de noche O usarlas lo menos posible Les, ¿le mandás un saludo a mi hermanito que se llama Benito Camela? No, a la coña Encima lo leí re convencido Porque leí Benito y dije Bueno Sí, vamos a seguir yendo a la planta A la ve Pero sí, creo que era uno solo Sus deslátame a cada rato tiros Mirá que hay uno farmeando el camino Uno menos Me queda el amigo Y el amigo Muerto el amigo también No murió ¿Murió? Vamos con un arco compuesto Muerto uno Como carrea el arco compuesto Retilteado boludo Te voy a dejar vivo nomas porque Me viene uno acá What the fuck hermano Que hacía con todo esto Vamos a hacer la tarjeta azul gente Vamos a ver si podemos conseguir algo piola Con la tarjeta azul Y podemos por fin hacer la casa trampa Me faltaría algún que otro Componente eléctrico Bueno Voy a tener que ir a laburar ahí Y ya está Después de craftear todas estas cosas Que bueno Creo que ya tengo materiales necesarios Como para todo Tendría que juntar piedra Pero arriba de la montaña aquella Hay eh Así que Sabía que no iba a ser friendly Dispara y lo mato Ya tengo un nuevo video Pero bueno ya tenemos la casa trampa cerrada Ahora solamente queda Equiparla con las cosas eléctricas Vamos a comenzar a hacer La instalación De la batería Mirá lo que es esa conexión amigo Mirá lo que es eso Vamos a poner una hoguera Para iluminar un poco ahí Y ahora voy a pegar un par de tiros A ver si viene alguno El menos psicópata Entonces ahora se debe haber abierto otra vez Si se abrió Vamos Funciona Hay una afuera Hola 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 mi hermano Bienvenido a mi base Vea la venta En la venta A ver si viene alguno más equipado Te estaba esperando hermano Te estaba esperando hermano Te veo Ok 1, 2, 3 Si, si, si Que me estaba rompiendo la bobina No, que estaba a 60 de vida No puedo hacer otra No, no, no Mira A montón de loot Perfecto Bueno gente Empieza a llegar el loot a la casa Perfecto Hey, hello bro What's up man Hey, me robó la madera Hijo de po- Me robó la madera Lo sacas easy Hey, hello man Hey, que haces rompiendo mis cajas bro No me rompa mi caja Me estaba rompiendo las cajas el tieso What the fuck A ver No, vino tieso encima Y no me trajo nada Video hubo el evento de uno de vida Ojo Bueno, me alegro que te hayas pasado por acá bro Oh, hello man What's up Y algo seguro que tendrás bro Hey, hello bro What do you need man? No 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 Retilteado el pibito A ver si Descansa A hacer que cierre la puerta Mira uno con revo Pa' adentro bro Hello bro Bueno este fue mucho más fácil de De matar Ahí viene otro Hey, hello bro See you in your ceiling bro See you in your ceiling Te dije que mires al techo Pero bueno, veo que no me escuchas muy bien Por chistoso el tío Pobrecito Se metió ahí a revisar A ver que onda Mataron uno afuera Están con pistola A ver si se manda pa' dentro Hey, hello my brother Perdón bro, pero te voy a hacer lenta Lenta pero segura Y a ver con qué me vino este Mira Una pipe, un poco de ropa Y una copeta esta Una pump Perfecto Pues estaba No sé Mira ahí estoy escuchando otro O sea, no sé qué le pasa a los tíosos Son todos curiosos ahora Mira 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 el tíoso Yo no tengo XB F*** con ti Ah, f*** What the f*** What the f*** Perfecto ¿Dónde iba bro? ¿Con qué me venía? Con un python, mira Dos python tenía el tipo Muerto A ver si sale el de la casa también Perfecto Nos volvemos pa' la casa, gente No me la voy a jugar, la verdad Que tengo Tengo el inventario lleno de armas Jolido El tíecito con el arco ahí Ok Ok, tengo Dos tipos de equipados acá al lado Comienza la guerra, amigos A ver si les puedo robar eso Que Tenía pinta uno que estaba con Hass Y el otro con ropa, creo Voy a agarrar acá por las piedras Para tener donde cubrirme Y no tengo casi meds O sea Me tengo que conformar con esto Así que A ver qué sale Ahí muerto uno Me falta el otro Que está con ropa Me va a pullar este ¿No? Por lo que veo Ah, murieron los dos O no Ahora sí Estaba No sé Agachado ahí Creo que murió Sí, murió perfecto Mirá con Tommy Estaba este Vamos No te vas a levantar Compañero Ah, mirá que hay uno En el camino ahí Acá de matar a uno Hay uno Vamos a tirar un flechazo A ver si le doy Ahí está Me ahorré ahí Un par de balas Y este Que con flecha de fuego Ir a entrar O salir de la casa Ahí está Uh, mirá Herramienta Al menos por ahora No abrió la puerta Lo cual Quedarme esperando ahí No vale la pena Prefiero abordar Que tampoco saque mucho Pero bueno Un poco de tela y eso Que no me viene mal Sabía que quedaba otro Fijo Es que Es muy raro Que anden solos Agarrar vendas Para curarme ¿Qué? Añero te vilo Gai No ¿Y tú dices? ¡Suscríbete!